Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza. Delincuente atenta contra la vida del padre de ex jefe de los serenos de la banda de Gil Cayo. Mayor en retiro Daniel Salas Meléndez. Don Jorge Salas, de 83 años, denunció que un sujeto ingresó a su casa, lo amordazó y lo golpeó. Le habría mencionado que su hijo mató a su hermano, en presunta referencia a la muerte de alias Conan. Acusan a padrastro de niña de 12 años de abusar sexualmente de la menor desde los 7 años de edad. En la actualidad estaría embarazada de 5 meses. Sujeto está como no ha habido. Familia teme que haya represalias por hacer público el hecho. Personal de la Policía Fiscal, Ministerio Público, Sector Salud y de la Producción. Decomisaron 362 botellas con tragos regionales de nombres sugerentes. Bebidas en apariencia. No tenían registro sanitario y algunas tenían fechas vencidas. El avance informativo de Taraboto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD. Es seguridad y confianza.